En este video tutorial lo que vamos a trabajar es una composición del tenista Rafa Nadal en la que vamos a reemplazar un texto en el final de la imagen que pone Puyot por el logotipo de Nike vamos a cambiar el color a algunos elementos de la imagen como por ejemplo sus muñequeras y vamos a extraer de la imagen original el logotipo de Roland Garros y aplicar una sombra paralela también la imagen la completaremos con un marco alrededor de la misma y para ello vamos a seguir las instrucciones que os he facilitado y en esas instrucciones lo que indico es lo siguiente que configuremos un documento con calidad web y unas dimensiones de 1500 x 900 píxeles por lo tanto vamos a ello, archivo, nuevo y aquí le indicamos que son 1500 píxeles por 900 píxeles de altura siempre estamos trabajando sin mesas de trabajo por lo tanto desactivado y a calidad web porque así nos lo dedica el documento en este caso 72 píxeles por pulgada el modo de color lo dejamos en RGB y el color de fondo nos da igual puesto que lo vamos a reemplazar por la imagen de Nadal por lo tanto le damos a crear y ya tendríamos nuestra imagen para empezar a trabajar si abro la imagen de Nadal si abro la imagen de Nadal me doy cuenta de que tiene otro color que no es exactamente igual que era del modelo puesto que pone Peugeot y en el modelo no pone Peugeot este sería el modelo y esta es la imagen de Nadal un error muy común es comenzar a trabajar directamente en esta imagen y no, esta imagen no tiene las dimensiones adecuadas si yo me voy a imagen, tamaño de la imagen me doy cuenta que ni la resolución ni la anchura y la altura corresponde con lo que yo he solicitado entonces lo primero que tengo que hacer lógicamente es seleccionar todo haciendo control A después copiarlo viniéndome a edición copiar o haciendo control C y regresar al documento de la composición y hacer control V una vez que coloco a Nadal lo primero que hago es seleccionar la herramienta mover tecla V si queremos emplear el atajo del teclado y posiciono la imagen en la ubicación que más o menos me interesa para que sea igual que el modelo si os dais cuenta que hay una persona que parece que tiene una mascarilla en el modelo esa persona prácticamente ya no le sale la mascarilla porque está cortada por el marco por lo tanto la posición aproximadamente es esta la raqueta igual la raqueta tiene aquí una línea blanca que ya queda cortada por el marco bueno pues más o menos cuando coloque el marco yo creo que esa línea quedará cortada de todas formas el ajuste fino lo podemos hacer después bueno lo primero que tenemos que hacer es siguiendo las instrucciones emplear una capa de ajuste de tono y saturación para modificar el color de las muñequeras bueno pues vamos allá voy a duplicar esta capa a la que voy a llamar original y ahora muñequeras azules aunque realmente no va a afectar pero bueno la voy a llamar azul por si acaso hiciese alguna modificación sin querer y lo que voy a proceder es a seleccionar con la herramienta selección rápida por ejemplo y un pincel pequeño voy a seleccionar mis muñequeras bien esta muñequera la he cogido bien esta como veis la he seleccionado de más me vengo menos pulso y así aproximadamente lo tengo no lo voy a hacer muy bien para luego poderlo retocar bueno como ya tengo la selección de los dos objetos que quiero cambiar para que se asemejen al modelo que en el modelo como veis están de color azul pues lo que hago es venirme a la capa de ajuste tono saturación y en tono saturación marco colorear porque si no no va a funcionar le bajo un poco la luminosidad y busco un tono que se asemeje al color que lleva ahora mismo en la camiseta más o menos estaría por aquí y luego ya le puedo dar más o menos saturación si le bajo mucho la luminosidad o se la subo mucho no queda natural entonces busco algo que quede lo más natural posible y así lo tendría bien os decía que no había hecho bien la selección adrede para indicaros cómo solventar estos problemas si al hacer zoom nos damos cuenta de que la muñequera no está bien seleccionada con un pincel pequeño puedo pintar de blanco o de negro aquí en la máscara de capa pintando de negro hago que algo deje de verse por ejemplo hago esto y lo estropeo más control Z y si cojo un pincel suficientemente pequeño y en este caso con una dureza mayor puedo retocar perfectamente la muñequera voy a hacer un poquito más de zoom y voy a coger un pincel más pequeño todavía y al igual que hago visible pintando de blanco el color hago invisible pintando de negro entonces ya es buscar el compromiso que queramos como la imagen no tiene mucha resolución pues vamos a ver estos a los alrededor pero bueno eso ya es por la resolución bien el siguiente paso si no recuerdo mal lo que nos solicitaba era que elimináramos el texto de Peugeot de la imagen y después insertáramos el logotipo de Nike y cambiáramos su color ¿por qué? porque aparece negro en el archivo que yo os doy y lo necesitamos blanco bueno voy a marcar como completadas estas dos opciones y voy a eliminar el logotipo de Peugeot en este caso selecciono la capa donde está el logotipo de Peugeot que es la capa antes llamada azul y la vamos a dejar así si queréis perdón que sin querer he movido la imagen bien lo vamos a dejar en azul no lo vamos a llamar sin Peugeot vale pues seleccionamos la herramienta tampón de clonar por ejemplo que es con la que voy a empezar a trabajar con un pincel grande os recuerdo bloque mayúsculas si no veis la forma del pincel y tomando una muestra teniendo seleccionada la capa sin Peugeot alt mantengo pulsado alt hago clic con botón izquierdo para que coja la muestra de aquí y ahora me subo a la U y a medida que voy haciendo clic va desapareciendo la U si me vengo a la G va desapareciendo la G y así sucesivamente tampoco es mala idea voy a tomar nuevas muestras para que nuestro retoque se note lo menos posible yo cada vez que veis que aparece este puntero es que he pulsado alt y he hecho clic por lo tanto he cogido una muestra nueva bueno cuando lo tengo más o menos así si quiero ir más rápido todavía puedo recurrir a otras herramientas como por ejemplo la herramienta parche con la herramienta parche si recordáis si yo hago esto y lo desplazo por ejemplo aquí me cojo este color para sustituir al otro bueno me sale una pequeña mancha pero bueno voy un poquito más rápido puedo perfeccionar más pero me acababa de dar cuenta de una cosa que no había hecho si quiero proteger la mano de Rafa Nadal y su cabeza para que empleando esta herramienta o cualquier otra para eliminar el texto de Puyot no me afecte a su mano lo primero que tengo que hacer es seleccionarlo entonces dentro de la herramienta sin perdón con la herramienta selección rápida mejor dicho y dentro de la capa sin Puyot voy a seleccionar toda esta parte también su mano y su raqueta para poder trabajar tranquilamente con esto solo podría trabajar en el área que tengo seleccionada sin embargo si la invierto puedo trabajar en todo menos en el área seleccionada de tal forma que ahora aunque yo cogiese el tampón de clonar e intentar hacer una salvajada por ejemplo pinchar aquí y borrar su mano no lo conseguiré nunca siempre me afectará al resto bueno como habéis visto si yo tomo una muestra de aquí sí que me la clona pero ese no es el objeto de la protección el objeto de la protección es que yo si por error estoy encima de la mano de nada de su anillo etcétera pues puede hacer desaparecer su mano su cabeza o cualquier otro elemento bueno vamos a ir terminando voy a poner un pincel más grande que ya tengo mucha parte limpia voy a poner un tamaño más grande voy a poner una posibilidad un poco mayor para ir trabajando un poquito más deprisa porque aquí podemos hacerlo todo lo perfecto que queramos pero yo entiendo que estas herramientas ya las sabéis manejar y no es necesario que me centre demasiado ¿veis? aquí tengo el error bueno pues tomo otra muestra nueva al clic y ya está si vemos estas pequeñas marcas pues ahora trabajando con un pincel más grande aún con menos opacidad menos dureza incluso cambiando el tamaño del pincel pues puedo ir eliminando estas zonas en las que se notaba demasiado el retoque aún así hay un área de la imagen que es esta que no nos debe preocupar demasiado porque como luego va a ir encima el logotipo no lo vamos a anotar bien hago botón derecho en cajar en pantalla deselecciono haciendo selección deseleccionar o control de y bueno más o menos tengo eliminado este área quiero insertar ahora el logotipo de Nike entonces abro el logotipo de Nike y me doy cuenta de lo siguiente el logotipo de Nike tiene el color cambiado es decir lo que es blanco es negro y lo negro es blanco para eso tenemos un atajo de teclado que es control y latina que lo que me permite es invertir los colores es el mismo que utilizamos para invertir la máscara pero lo vamos a hacer después seleccionamos todo o control A copiamos todo edición copiar y regresamos al documento y hacemos control V o edición pegar con ello y una vez pegado el logotipo solo tenemos que transformarlo con control T o edición transformación libre edición transformación libre o control T nos permite hacer más grande o más pequeño el logotipo y siempre que este candado esté activado no vamos a modificar sus proporciones es decir no lo vamos a deformar el otro truco recordáis que era mantener pulsado la tecla Shift la flechita hacia arriba de las mayúsculas bueno cuando ya lo tengo posicionado donde quiero acepto los cambios bien pulsando Enter o bien dando al tick de visto y ahora lo que me quedaría es invertir el color para invertir el color voy a hacer control y latina y solo con eso ya tengo el logotipo de color blanco y ahora quiero eliminar el fondo para eliminar el fondo lo vamos a hacer con una máscara de capa seleccionando la herramienta varita mágica voy a hacer clic en todo el área de color negra bueno en un píxel pero al hacerlo en un píxel selecciona todo el área de color negra y ahora mismo lo que necesito es enmascararlo si lo enmascaro pulsando el botón de máscara lo que va a suceder es justo lo contrario me va a eliminar el logotipo y me va a mantener el fondo ¿por qué? pues porque tenía seleccionado el fondo al haber hecho clic con la herramienta la verita mágica pero como recordaréis y como os había anticipado antes haciendo control y latina también invertimos esa máscara y por lo tanto ya solo nos queda posicionarlo en el lugar que a nosotros nos interese para que se asemeje lo más posible el modelo o si no lo podríamos hacer luego en las instrucciones me indican que tengo que enmascarar el rostro de Nadal ¿para qué? pues para que quede por dentro por delante mejor dicho del logotipo bueno pues para ello me voy a la capa donde está el rostro de Nadal y con la herramienta de selección rápida por ejemplo selecciono el rostro de Nadal esto depende de si tenemos muestrear todas las capas activo o no puede ser que no sea necesario ir a la capa sin Puyote en este caso ¿vale? pero por si acaso nos vamos seleccionamos la capa y así estamos seguros de que estamos cogiendo la información de la capa correcta bueno aquí hay dos posibilidades o bien extraer el rostro y decapitar digamos a Nadal y ponerlo en otra capa con una máscara es decir si yo duplicase esta capa y activase la máscara de capa y pusiese la cabeza de Nadal encima pues conseguiría el efecto bien pero realmente si lo quiero hacer bien creo que es más interesante aprovechar que ya tenemos seleccionado el rostro de Nadal e irnos a esta capa y en esta capa uno enmascarar el rostro de Nadal ¿cómo? pues rellenándolo de color negro edición rellenar color negro lo que me permite en este caso es que ya el rostro de Nadal queda por encima del logotipo de Nike voy a hacer control D para deseleccionar bueno me doy cuenta ahora que no había desenfocado el logotipo de Nike bueno lo podía haber hecho antes si nos damos cuenta tarde solo tenemos que tomar una precaución que es desenlazar lo que sería el objeto donde está el logotipo de Nike y la máscara del logotipo de Nike ¿por qué tenemos que hacer esto? porque si no ahora cuando apliquemos el filtro de desenfoque nos lo va a aplicar tanto a la máscara como al logotipo y eso nos puede dar problemas entonces como solo lo quiero en el logotipo me pongo a filtro galería de efectos desenfocar y por ejemplo aplico desenfoque de Iris con eso ya desenfoco dependiendo de donde ponga el punto de desenfoque con eso ya desenfoco el logotipo como veis no solo desenfoco el logotipo desenfoco el logotipo y desenfoco también aparte de fuera bueno si preferimos hacerlo con el desenfoque de campo pues echamos sobre el desenfoque de campo que también nos produce un efecto similar pero en este caso es más igual para todo el documento no me voy a preocupar de esto ¿por qué? porque ahora mismo lo soluciono si le doy a OK y me vengo a la máscara ahora ya lo puedo volver a enlazar si me vengo a la máscara y pinto de negro en la zona donde se ve este borde que este borde se produce por haber aplicado el efecto de desenfoque pero con la herramienta pincel y un pincel grande que lo estaba haciendo con la herramienta de selección si pinto de negro desaparece el borde ¿por qué no había seleccionado el desenfoque? ¿por qué? o sea ¿por qué había desenlazado la máscara de capa? porque si yo me vengo aquí me doy cuenta de que estos bordes están nítidos ¿vale? esto es el pelo de nadar he hecho alt click sobre la miniatura de capa para verla en grande esto está nítido si no la máscara se hubiese desenfocado también y estos bordes estarían borrosos entonces no me habría aplicado bien la máscara de capa voy a seguir trabajando voy a insertar la bandera de España y voy a modificar la opacidad archivo abrir bandera de España ok y de nuevo control A control C regreso aquí hago control V ahora control T y al hacer control T aumento la bandera hasta el tamaño que a mí me interese ¿por qué se ve esto azul? porque como hay una capa de tono y saturación y no la tengo posicionada en el lugar adecuado se ve no me voy a preocupar pulso Enter la posiciono ya encima la llamo bandera a la capa haciendo doble clic y ahora le bajo la opacidad al bajar la opacidad ya puedo buscar mejor su posición cojo la herramienta mover y muevo la bandera el plus más o menos que daba por aquí entonces la voy a hacer un pelín más grande sin que se deforme bueno pues así lo tendríamos y bajo un poquito la opacidad pulso Enter pulso Enter acepto los cambios y regreso a las instrucciones creo una máscara para que el cuerpo del tenista no se vea afectado por ella por la bandera claro bueno pues vamos allá regreso a la capa SimpleJot o cualquier otra donde esté el cuerpo de Nadal y de nuevo con la herramienta de selección rápida selecciono el cuerpo de Nadal sus brazos su puño es decir toda la zona que se pueda ver afectada por la bandera y que ahora mismo hace que no se vea Nadal bien sino que se vean el escudo de la bandera y los colores de la bandera encima del tenista como ya lo tengo seleccionado si vengo a la capa bandera y pulso sobre el botón de máscara me crea una máscara que es justo lo contrario me ha eliminado la bandera de todas partes menos del rostro de Nadal si hubiese invertido a la selección me lo hubiese hecho bien como no lo he hecho antes pues lo hago ahora control y latina e invierto la máscara y al invertir la máscara pues ahora afecta a todo menos al rostro de Nadal si no quisiera que afectase al logotipo de Nike pues tendría que sombrear de negro aquí el logotipo de Nike bueno nos va quedando menos inserto el logotipo de Roland Garros y aplique una sombra paralela archivo abrir me vengo al logotipo de Roland Garros control A control C control V control T para transformarla la hago un poquito hago un poquito más pequeño el logotipo la imagen pulso Enter para que me acepte los cambios y ahora selecciono lo que es el logotipo de Roland Garros si tenéis esta opción en las últimas versiones de Photoshop la herramienta selección de objetos funciona bien si tengo lazo lo que tengo que hacer es pinchar alrededor de lo que quiero seleccionar y el programa busca sus límites y lo selecciona si en lugar de lazo lo tenéis en rectángulo pues lo que tenéis que hacer como su propio nombre indica es dibujar un rectángulo alrededor del objeto que quiero seleccionar y te lo selecciona si lo que quieres es seleccionar la pelota pues bueno en este caso no ha funcionado muy bien pero te seleccionaría la pelota un personaje lo que nosotros queramos la verdad es que es una herramienta novedosa y muy útil en estas últimas versiones de Photoshop bueno tengo seleccionado Roland Garros París el programa va a interpretar que es lo que quiero conservar entonces si pulso sobre el botón de máscara me lo conserva lo voy a llamar logo RG de Roland Garros ahora voy a aplicar una sombra paralela botón derecho opciones de fusión y aplico la sombra paralela y con eso podría modificar el ángulo la distancia y la extensión así como el tamaño de la máscara por lo tanto con esto ya tendría el logotipo en su posición y voy a hacer el marco quiero recordar que en las instrucciones me daban un color y así es el color es H22 S99 y B94 por lo tanto si quisiera seleccionarlo como color frontal solo tendría que escribir aquí H22 S99 y B94 y lo tendría lo que he hecho ha sido pinchar sobre el color frontal clic y en este caso ya lo tenía yo seleccionado pero si tuviese cualquier otro valor pues pondría el valor a mano y ya está bueno como lo he seleccionado como color frontal tengo distintas opciones puedo crear perdón puedo crear una capa nueva la que voy a llamar marco y aquí realizarlo ¿cómo lo puedo hacer? bueno pues si me vengo a edición rellenar color frontal me lo rellena con el color frontal y si ahora con la herramienta marco rectangular realizará una selección esta selección hecha así a mano alzada en el momento en el que la invierto si quiero seleccion invertir y después pulso el botón de máscara o se convierte en un marco esta sería una opción otra opción sería venirnos a la herramienta rectángulo y con la herramienta rectángulo generar un rectángulo adaptado a las dimensiones me sale un rectángulo que ahora mismo me está ocultando todo pero si recordáis la herramienta rectángulo funciona de la siguiente forma en propiedades de la forma rectángulo este color de la izquierda en este caso el negro identifica el relleno si no quiero relleno le doy sobre este icono blanco con una línea diagonal rojo que significa sin color transparente y ahora como veis lo que tiene es un marco de color blanco ¿por qué? porque este botón indica el color que yo quiero entonces si quiero el color naranja que ya lo tendría como color frontal por ejemplo lo selecciono y si quiero cualquier otro color pincho aquí y le indico a mano el color que yo quisiera en este caso ya tengo el color naranja que no quiero que sea tan grueso bueno pues modifico los píxeles este valor de aquí esta flecha de desplazamiento lo que te permite es modificar los píxeles que quisiera por ejemplo una línea discontinua lo podría poner que me doy cuenta de que no está perfectamente alineado veis aquí que pone x menos 2 ¿por qué? porque el valor x que es este está desplazado dos píxeles hacia adentro bueno pues si lo quiero en cero pulso enter y ya se desplaza hacia la derecha y se queda en cero si por error fuese al revés imaginad que aquí tengo 25 lo que sucedería veis es que se desplaza el marco 25 píxeles entre el cero y el 25 si lo tengo en píxeles veis justo 25 píxeles bueno me indica la regla que es lo que se ha desplazado que no quiero que se desplace pues cero píxeles bueno solo me quedaría ajustar bien la posición de los objetos comparándola con el modelo que os he facilitado para tener una práctica con una buena calificación con una calificación de 10 muchas gracias 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 Gracias.